Yeah Esto es a lo que me dedico cabro Entre polvo y tanto humo Soy un gángster que vive del consumo Ya te la sabes el momento oportuno Un dealer en horario nocturno Voy detrás de ti como un perro Porque es lo que me brilla el dinero Que vaya detrás del hueso Un día el master del gueto El infierno o algo vivo Esto no es apto para niños Intenta copiar mi estilo Las calles me conocen pendejito No se la juegue con el diablo Porque siempre salga llorando Solo estrecha la mano Y tenga cuidado con los plomazos No sea J y dile un beso a la muerte Que pronto nos llevará por OGT Solo clave es en su asunto Que la merca llega a un punto Hoy ría de alegría puto Porque al rato le llorarán al difunto No preguntes por mi conciencia La perdí al igual que la inocencia Billete billete es mi lema Y tengo quien se encargue de la tarea Menos palabras y mas acción Con actitud de un chingón Ya te las hay pres mi cabrón Vida loca de corazón Esta es la situación Esta es la situación O te vas o me voy yo Sin antes recibir plomo Lo que pasa en la calle se queda en la calle Al final del real king Con bra 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 Fast night fast night For shit motherfucker No me la vengas a encontrar Carnal Lo que pasa en la calle se queda en la calle Al final del real king Con bra 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 Fast night fast night For shit motherfucker Joep Living a fast life with fast cars Everywhere we go people know who we are A try from out of queens with the American dream So we broaden up a skinny get the 7 figure cream ¡Suscríbete!